9 de mayo 2024 Después de un gran temporal de nieve y temprano temporal de nieve que recibimos en toda la cordillera nos fuimos al corazón de Ñorquinco La misión era llevarle los medicamentos a Silvia que vive en Ñorquinco y había quedado aislada por unos días así que con la experiencia de Daniel Pérez en su 4x4 pudimos llegar a la casa de Silvia así que Matías, su hijo, le llegó los medicamentos Matías se encontró con Silvia, su mamá subimos tomando unos mates Silvia estaba en un muy buen estado así que pudimos concretar la misión perfectamente bien quedamos asombrados de como Silvia pudo adaptarse a toda la adversidad que tiene Ñorquinco sobre todo en invierno donde se dificultan los caminos las comunicaciones sobre todo las emergencias no son tan fáciles de evacuar es una enamorada del lugar una enamorada de los colores que tiene la cordillera sobre todo este lugar así que nos quedó una conclusión en el camino la verdad que terminamos yo en especial terminé con una conclusión donde realmente el hombre termina convirtiéndose en lo que cree en lo que cree uno termina realmente convirtiéndose en lo que realmente cree así que un abrazo para todos y bueno, vivimos en un lugar único en el planeta la verdad que es un lugar espectacular pese a toda la adversidad que tiene es un lugar espectacular de aguas cristalinas, de aguas puras y bueno siempre que cada uno coloque su grano de arena para poder cuidarlo abrazo y buena vibra para todos y bueno es el lugar y y y y y i Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.